Por eso no hay que burlarse de los cornudos, han visto cómo se accionan, ¿no? Uy, qué grave. Bueno, llegó el momento más esperado de la noche, sí, porque estoy yo, ya sé que tengo mucha fanaticada que me ven casita y quieren divertirse un poco escuchando las quejas, confesiones, sugerencias y demás de todo tipo de dimensiones, universos paralelos, etcétera, con las vaco llamadas. Uy, ya está sonando, la primera. Vamos a saludar. Hola, buenas noches. Y dame fuego, dame, dame fuego. ¿Más? Dame fuego, dame, dame fuego. ¿Quién es? Hola, vaco. Hola. Soy el fuego. Sí. Ese fuego que se alimenta de las selvas orientales de Bolivia. Ay, me tengo pronto. Llamo para avisarles que estoy pensando. No tardes una tregua. Ay, más bien. Pero pónganse las pilas, por favor. ¿Quién? Pónganle a este asunto las mismas ganas que ponen para otros temas menos trascendentales para la existencia en el planeta. ¿Así qué temas, pues? Sé que saben a lo que me refiero. Ah, bueno. Bueno, vaco, debo colgar. Me estoy antojando unas hectáreas más como postre. Ay, no seas así. Hasta luego. En solito se quema. Dame fuego, dame, dame fuego. Así como ese fuego, muchos se queman. Estos llamados. Bueno, vamos a recibir la segunda y espero que sea más interesante que el fuego malo. Bueno, hola, buenas noches. Buenas noches, distinguido vaco. Sí. Otra vez le llama el alcalde más fachero del país. Ah, cómo es. Usted sabe, nosotros los políticos tenemos que difundir nuestras acciones por todos los medios. Sí, figurete. Gritar a los cuatro vientos cuando hacemos alguna buena acción que amerite una estrellinga en la frente. Ah. Y como sé que las vaco llamadas tienen mucha audiencia. Sí. Aprovecho para informar a todas mis fans. Digo, a toda la población cruceña. ¿Qué cosa? Que pronto cada estudiante de primaria recibirá un bono de 350 bolivianos. Ah, en Santa Cruz. Ya tenemos las listas. Son más de 250 mil peladingos que van a ser beneficiados. Ah, ya. Aún no sé qué nombre tendrá el bono. De repente es el bono Johnnycito Pinta. Porque me hace que soy pintudo. Muchas gracias, distinguido vasco. Hasta la próxima. Un abrazo para todos, especialmente para mis fans. Ah, ya. Ahí está el alcalde con más fanaticada en todo el país. Bueno, hemos recibido esas dos llamadas trascendentales para sonreír un poquito. Para estar con un poco de buen humor en este momento tan, tan difícil. Ahora nos vamos al corte. Ya volvemos. No le cuento, ya yo quiero un poco. No le cuento, ya yo quiero un poco.